Dale un pase a la Comisión de Jurídicos y al asesor legal para que estudie en este caso, porque el tema es muy amplio, muy rico, y al final vamos a hablar y no vamos a poder darle una respuesta al señor Intendente de Cóbano. Yo creo que lo mejor es darle un pase a la Comisión de Jurídicos y al asesor legal. Don Fabio. No sé si amplío el tema o lo van a enviar ustedes a jurídicos, porque en cualquier escenario... Perdón. Es un tema laboral. Exacto. Es un tema laboral. Y siento que es mejor que los especialistas, porque aquí, al calor del momento, con el respeto que todos nos merecemos, a veces opinamos y damos ideas, pero no somos especialistas en la materia. Yo siento que lo más idóneo para que todo se haga correctamente es enviarlo al análisis del Departamento Jurídico de la Comisión y el señor asesor. ¿Qué les parece, compañeros? Señor Miguel Montaño. Sí, gracias, presidente. Tiene razón cuando dice que no somos especialistas en derechos y que, pues, debe haberlo el Departamento correspondiente. Y la Comisión tampoco. En la Comisión, pues, hay compañeros que creo que hay profesionales en derechos, pero sí es importante el Departamento de Servicios Jurídicos. Nosotros, Carlos Andrés y otros compañeros que conocíamos del tema, anticipadamente con un abogado se elaboró una moción que vamos a presentar para los efectos. Porque si el Consejo no solo es de trasladarle el documento a Servicios Jurídicos, sino que debería, presidente, sugeridamente, debería dar un plazo para responder. Porque si no después, si no damos plazo, nos pueden después acusar por algunas cosas. Yo creo que hay que darle un plazo al Departamento de Servicios Jurídicos. Y tengo entendido, hoy que estuve por ahí, que el Departamento de Servicios Jurídicos nos podría informar al señor alcalde oficialmente si están todos fuera de la municipalidad por algún problema de esta enfermedad que tenemos en el país por esta pandemia. Que eso también nos podría atrasar. Pero sí le sugiero, presidente, al traslado del documento le ponga un plazo para nosotros protegernos como Consejo Municipal. Y posteriormente a la salida de ellos, queremos presentar una moción que ya está elaborada en esa misma dirección. Para que no solo sea el traslado del documento, sino una acción inmediata del Consejo Municipal en esta tan delicada situación que ha presentado hoy el Intendente de Cóbano, que la trae en alzada acá a este Consejo Municipal. No solamente viene a informarnos, sino que viene haciendo uso de la materia recursiva. Muchas gracias. Compañero Miguel Díaz. Sí, rápidamente. Estamos en una audiencia, ¿verdad? Aquí no podemos externar criterios ni nada de eso. Atendámonos. Me parece que si el muchacho quiere ampliar, dejémoslo que amplíe, que profundice, para que los señores regidores tengamos un criterio un poco más consolidado. Y posteriormente, ya hay los compañeros, hay la opción de que lo mandemos a nuestra asesoría jurídica, al Consejo, a nuestra asesoría. O vemos, hay que ver la moción también, que el regidor monje la tiene por ahí, con el compañero Carlos Robles. Entonces, me parece eso, Presidente. Terminémonos de atenderlo y no externemos criterios todavía. Compañero Víctor Espinoza. Sí, nuevamente. Tal vez iba a una dirección similar a el compañero Miguel Díaz. Terminemos de escuchar al señor Intendente. Y con lo de los plazos, Presidente. Yo realmente quiero que esta Presidencia y también esta Alcaldía tengamos un poco más de mesura y que cuando se dice que sea un plazo y si por diferentes causas el plazo se necesita extender, que esta Presidencia lo tenga en conocimiento. porque muchas veces aquí nosotros damos plazos y pasan los días y pasan los días y la Administración no trae lo que se le solicita. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que nos vemos metidos en problemas en algunos casos cuando son de tipo legal. Y cuando no son de tipo legal, pues nos quedamos nada más a la espera y usted más o menos se lo comenté en otra ocasión que muchas veces tomamos aquí acuerdos y yo se lo manifesté a usted. Tomamos acuerdos quedan debidamente aprobados. Se toman los plazos, pasan las semanas y los meses y no se resuelven, señor Presidente. Y yo creo que... Entonces, ¿de qué sirve que nosotros aquí tomemos acuerdos? Pongamos plazos y digamos 15 días y pasa mes y medio y no se traen ni las justificaciones porque si se trae una justificación está bien. Y me refiero a lo de la ley 4071 y lo de las concesiones que pusimos un plazo desde el 18 de agosto y hoy estamos 28 de septiembre y yo creo que en su mesa no está ese informe. Imagínese usted mes y medio. Si está ahí, pues me disculpo. Si hay alguna o algún motivo de que le dijeron a usted por qué no se trajo, también, pero si no pasa nada le vamos a decir a este señor que le vamos a dar un plazo y pasan los meses y no se resuelve nada prácticamente, señor Presidente, pienso que algo anda mal y deberíamos buscarle solución a ese tipo de problemas. Muchas gracias. Sí, de hecho, compañero, esta presidencia nombró una comisión de seguimiento de acuerdo para que precisamente estuviera pendiente, estuviera detrás para evitar o tratar de reducir en la medida eso, ¿verdad? Sí vamos a tomar su observación no solamente en este caso sino en otros. Señor Don Fabio. Gracias. Gracias, señor Presidente. Si me permite terminar entonces y ampliar el tema hasta finalizar. Gracias. Sí, señor. Continuando en el orden, continúo diciendo que habiendo se remitido la anterior información a la señora Rodríguez Quezada se toma la determinación de presentar al mismo ente órgano colegiado de este Consejo Municipal de Distrito de Cobano para que la reasignación de plazas de la señora Alvarado Rodríguez junto a dos estudios de plazas más con el propósito de contar con la aprobación de esta situación que generó su lado a una comisión especial con el objetivo de que analizaran beneficiosamente cada uno de los casos por lo que una vez analizadas los mismos por parte de los miembros de la citada comisión junto con los resultados obtenidos producto de la reunión obtenida con los funcionarios involucrados incluyendo la señora Giselle Alvarado quienes en esta ocasión manifiestan su anuencia con dicha variación sin objeción alguna es que la comisión recomienda en su dictamen del consejo municipal de distrito acordar la aprobación de dichas gestiones en su sesión ordinaria número 189 guión 19 artículo 7 del 10 de diciembre del año 2019 que una vez en firme el citado acuerdo la señora Rodríguez que se adapone en conocimiento la señora Alvarado Rodríguez mediante oficio número IC guión 043 2020 del 13 de enero que el consejo municipal había aprobado la resignación de plazas de cajera a plataformista y a la vez le hace ver la urgente necesidad que tiene este consejo municipal de aplicar los cambios operativos de las nuevas funciones ya implementadas así las cosas de igual modo la señora Rodríguez que se señala que en el caso concreto del puesto de cajera este se ajusta a uno más de plataformista según el estudio realizado por la unión nacional de gobiernos locales donde se determina que se ajusta a la realidad funcional del cargo por su naturaleza de trabajo satisface la necesidad institucional para que atienda el carácter pulifuncional que se demanda con una orientación que busca la eficacia la eficiencia de las gestiones que realiza partiendo del alto secuesto y dada la transformación que sufrió el puesto por lo que en ese momento la señora Rodríguez que sale ofrece la señora Alvarado Rodríguez la posibilidad de capacitarse en las actividades que le resulten nuevas con la intención de prevenir situaciones de riesgo sobre las acciones técnicas que requieren para el puesto que es manejo de cajas que por si ya hacía dominio de Excel Word técnicas de redacción dominio 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 de sistema por tal razón se le pide a la señora Alvarado Rodríguez que brinde una respuesta con el fin de actuar a la mayor verdad posible por lo que a dicha petición la señora Alvarado Rodríguez indica textualmente lo que leía anteriormente que es me permite indicarle que después de 20 años trabajando y cumpliendo con mis funciones en el puesto de cajera y ya con 52 años de edad me parece que procurar una capacitación que me permita acoplarme a los cambios tecnológicos y funcionales y funciones distintas a los que por 20 años me resulta pesado y hasta improcedentes según mi disposición al cambio y el uso de nuevas tecnologías que podrían en riesgo mis acciones creo que los cambios acordados son necesarios y de mucho beneficio para el Consejo Municipal del Distrito de Cóbano sin embargo mi plaza siempre fue de cajera y mis actividades específicas hoy me encuentro que por acuerdo de consejo se elimina mi plaza y se transforma al puesto de plataformista con actividades y funciones que exigen destrezas y conocimientos diferentes que a nivel de disposición podría ocasionar riesgos y consecuencias irreparables es por lo antes descrito que considero que no es posible que en esta etapa de mi vida me someta a un proceso de capacitación que además de funcional resulta tecnológico por lo que rechazo su propuesta y solicito respetuosamente dar por terminada mi relación laboral con su representada y se me paguen los extremos de ley aquí es donde ya renuncio que paralelamente dichas actuaciones generaron que la señora Rodríguez que se ha procediera al dictado de resolución número IC guión 006 2020 el cual es el que se solicita que se anule del 14 horas de los 5 minutos del 15 de enero del 2020 a través del cual deja materializado la ilegalidad del acto administrativo absolutamente improcedente y legal con el cual la señora Rodríguez que se consintió la extinción de la relación laboral de la señora Alvarado Rodríguez a la vez autorizó el pago de los extremos laborales pretendidos por dicha funcionaria en la nota de renuncia de este consejo municipal del distrito de Cóano del 16 de enero del 2020 tal y como se observan sus resultados cuarto y quinto basados en operaciones personales temores y la posibilidad de riesgos de la señora Alvarado Rodríguez dejando de lado los fundamentos técnicos y jurídicos igualmente no omito manifestar que en ese sentido la señora Rodríguez que se justifica la citada resolución en un reconocimiento de un y un variante bucio por considerar esta que violenta los derechos laborales de esta funcionaria al haberse negado a adaptarse a los cambios que ameritaba la transformación de su puesto a ello a pesar de que en su momento oportuno no mostró objeción alguna sino más bien mostró una total anuencia a la acción del puesto al cual prefirió renunciar que a la fecha persiste una disconformidad en torno a esta situación por parte de la señora Alvarado Rodríguez que está siendo conocida en vida jurisdiccional situación que motivó a esta intendencia municipal a tomar la decisión de requerirle a la asesora legal un criterio jurídico correctamente en torno propiamente a la ilegalidad o la legalidad de la resolución administrativa IC-006-2020 ante tal petición es que nace el oficio número CMD CAL 014-2020 de fecha de 7 de septiembre del 2020 por parte de la asesoría legal es lo siguiente tenemos que la intendente anterior consideró que de importancia que la señora Alvarado Rodríguez no estaba dispuesta me permito recalcar no estaba dispuesta a enfrentar un proceso de cambio operacional y tecnológico aduce también que la intendente anterior que ella entiende los temores y la posibilidad de riesgos de consecuencia del error que podrían afectar gravemente a la administración municipal y acto seguido sin que exista medición de estudios técnicos relacionados al cierre de programas estudios técnicos relacionados a la reducción de forzosa de los servicios por falta de fondos o estudios técnicos relacionados con la reorganización integral de las dependencias que el buen servicio público exige la señora Rodríguez que se hace un balance entre los derechos que no dicen iguales obligaciones que tampoco las menciona pero en vez de decirle que en ese momento servidora pública que tenía el deber de actualizarse según lo establece el artículo 156 del código municipal en lo que nos interesa cita son deberes de los funcionarios municipales garantizar a la administración municipal su compromiso en cuanto a la integridad fidelidad de su trabajo la naturaleza la que sea en aras de lo grave cumplimiento de los objetivos de la misión de la municipalidad resuelve sin ningún tipo de estudios exigiendo por los artículos 155 incisos de código municipal da por terminada su relación laboral en este consejo municipal de distrito producto de lo dictado por la asesoría legal del consejo municipal de distrito coba nuestra intendencia se encuentra en la obligación legal a la luz de lo establecido en el artículo 281 inciso a y c del código penal del código procesal penal hacer de conocimiento de las autoridades de esta situación y la fundamentación jurídica es extensa ante la asesoría legal del señor Don Roy se mandaron también las pruebas documentales debo decirles que esto está ante la fiscalía debo decirles que es importante hacer todo el análisis jurídico de esta situación porque eventualmente podría cambiar el embargo o el congelamiento del presupuesto municipal tanto de Cóbano como el del consejo de la municipalidad de Punta Arenas y espero que ustedes tomen el acuerdo y se tomen el tiempo para analizar bien este caso porque podría traer consecuencias graves para tanto nosotros en el consejo municipal de Cóbano como para esa municipalidad de Punta Arenas y eso es todo de mi parte bueno muchas gracias continuamos lectura de correspondencia recibida señores consejos municipales estimados señores ante la sentencia de la sala cuarta y la destitución inminente de mis compañeros de esta junta directiva he tomado la decisión de renunciar a mi cargo de presidente del comité cantonal de deporte y recreación a partir del 30 de septiembre del presente agradecer deseo agradecerles su apoyo pero les solicito comprendan que después de conocer directamente sobre los malos manejos que se han venido realizando dentro del comité me es imposible continuar trabajando con personas que a mi parecer le deben muchas explicaciones al pueblo de Punta Arenas y especialmente que no desmayaré en y sobre mis denuncias por supuestos malos manejos de fondos públicos mil gracias y sobre todo me coloco a su disposición para cualquier aclaración sobre la misma cordialmente en Katia Verdugo sí ahí dice bueno compañeros vamos a someter a votación la aceptación bueno vamos a hacer vamos a hacer una pausa para informarles por recomendación de la asesoría vamos a ya se leyó la renuncia de la señora Katia Verdugo y como es bien fue elegida por este consejo tiene que someterse a votación la renuncia la aceptación o no de esta renuncia entonces solicito la aplicación del artículo 44 dispensa de trámite votación aprobado aplicación del artículo 45 va de nuevo compañeros el asesor legal que lo tengo aquí en la espalda me dice que tengo que aplicar el 44 luego el 45 y luego votar verdad pero ellos dicen que no que es del 44 que vote y esto es del 45 entonces este perdón pero oye eh a quien siento que atrás ok entonces aplicación del artículo 45 compañeros someto a votación la denuncia de la señora Katia Verdugo votación aprobado unánime y aplicación del artículo 45 definitivamente aprobado sí bueno oficio de la vicealcaldía municipal señores consejo municipal un gusto poder saludarles por este medio y al mismo momento les deseamos éxito en sus funciones a nombre de la administración municipal y de esta vicealcaldía en esta oportunidad hacemos de su conocimiento que este municipio se encuentra organizando con mucho esmero la celebración de conmemoración de los beneméritos de la patria generales Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas a llevarse a cabo este próximo miércoles 30 de septiembre en el parque Mora y Cañas a partir de las 8 am y transmitido por medios digitales por tal motivo y siendo vigilantes de las restricciones actuales a causa del COVID-19 hemos decidido realizar este acto de forma meramente virtual sin embargo deseamos que nos pueda acompañar el señor presidente del consejo municipal así como un miembro de cada fracción partidaria allí representada lo anterior ya que debemos ser responsables con los temas del aforo y demás lineamientos de salud sin más por el momento y en espera de su atención se despide atentamente Andrea Madrigal Zamora vicealcaldesa primera compañeros que de conocimiento y por favor los que tengan el agrado y asistir ponerse en contacto con la señora vicealcaldesa por la cuestión de de esta persona ok entonces para que se conecte perdón compañero Miguel Díaz gracias presidente me parece que habíamos alterado el orden del día para atender al compañero de Cóbano posteriormente se alteró para ver lo de la moción pero tenemos que darle continuidad a la primera alteración que era ver lo de la junta hay personas afuera que hay que juramentar hay que nombrar por favor para que no distorsionemos los acuerdos que tomamos previamente si quiero señalar compañero que eso sigue en el orden lo que pasa es que lamentablemente hoy todo lo que habíamos ordenado todo lo hemos cambiado entonces pero ahí sigue no se preocupen ya se va a leer ministerio de educación pública centro educativo Ivón Pérez Guevara en concordancia con el artículo 41 de la ley 2160 ley fundamental de educación y los artículos 10 y 11 decreto ejecutivo 38 mil 249 guión le remito propuesta eterna para seleccionar sustituto del señor Adriano Medina Trejos quien presentó renuncia para lo cual previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se proponen para su nombramiento y juramentación la siguiente persona terna terna número 1 Zulay Sandoval López Rosaura Montoya Campos Juan José Grijalva Méndez firma máster Viviana Solano Hernández directora y tiene el visto bueno la supervisora del circuito 01 votación terna número 1 Zulay Sandoval López Unánime aplicación del artículo 45 definitivamente aprobado Dirección Regional de Educación de Punta Arenas señores Consejo Municipal reciba un cordial saludo y deseo de muchos éxitos el suscrito supervisión de Centro Educativo Circuito 03 hago entrega en la terna para elección de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento Código Presupuestario 2860 del Circuito Escolar 03 y firma el señor supervisor terna número 1 Anasiria Ramírez Aguirre Erika Chan González Jorge Lizano Rodríguez terna número 2 Iris González Conejo Leticia Ramírez Aguirre Melin de los Ángeles Rojas Brenes terna número 3 Janay Suárez Méndez Marjorie Núñez Trejos Guadalupe del Carmen Moya Aguirre terna número 4 Gerardo Isidro Cambronero Salazar Erika Erika Chang González Anasiria Ramírez Aguirre Terna número 5 José Luis Luis Alvarado Yanay Suárez Méndez Iris González Conejo firma firma la licenciada Laura Daniela Cíceres Cortés directora y el supervisor del circuito Subtitulado Aprobado unánime, aplicación del artículo 45, definitivamente aprobado Terna número 3, Yanay Suárez Méndez Votación Aprobado unánime, aplicación del artículo 45, definitivamente aprobado Terna número 4, Gerardo Isidro Cambronero Salazar Votación compañeros Aprobado unánime, aplicación del artículo 45, definitivamente aprobado Terna número 5, José Luis Luis Alvarado Votación compañeros Aprobado unánime, aplicación del artículo 45, definitivamente aprobado Ministerio de Educación Pública Señores Consejo Municipal, en concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación Procedo a remitir la propuesta de Ternas para la conformación de la Junta de Educación del Jardín de Niños Fraicasiano de Madrid Terna número 1, Elvice Stalin Rivas Cabrera Esdilein Tamara Blanco García Juan Rafael Chávez Madrigal Terna número 2, Yaitza Gómez Quiroz María Eugenia Tellez Gutiérrez Carlos Gerardo Guerrero Valverde Terna número 3, Maynor Gerardo Quesada Gómez Robert Mauricio López Gómez Marjorie Gómez Barrantes Terna número 4, Wendoli Moraga Zúñiga Roger Jesús Fernández Quiroz Xavier Falla Sánchez Terna número 5, Erika Vega Córdoba Randal Antonio Camacho Contreras Y Jessica de los Ángeles Ampie Quesada Firma Máster Norma Díaz Vega Directora Y tiene el visto bueno de la Supervisora del Circuito Del Circuito 05 Terna número 1, Compañeros Votación, Elvis Stalin Rivas Cabrera Unánime aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Terna número 2, Yaitza Gómez Quiroz Votación, unánime aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Terna número 3, Maynor Gerardo Quesada Gómez Votación, unánime aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Terna número 4, Wendoli Moraga Zúñiga Votación, aprobación unánime aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Terna número 5, Erika Vega Córdoba Votación, compañeros Unánime aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Ministerio de Educación Pública En concordancia con el artículo 41 de la ley 2160 Ley Fundamental de Educación Procedo a presentar las ternas para el Jardín de Niños del Roble Terna número 1, María de los Ángeles Valverde Solana Adolfo Alberto Núñez Fajardo María Montero Sotomayor Terna número 2, María Gabriela Sinfonte Fernández Rebeca Aria Figueroa Suheydi Núñez Torres Terna número 3, Karen Simena Rico Aguirre Rebeca Aria Figueroa María Montero Sotomayor Terna número 4, Rebeca Aria Figueroa Adolfo Alberto Núñez Fajardo María Gabriela Sinfonte Fernández Terna número 5, Suheydi Núñez Torres Karen Simena Rico Aguirre María Los Ángeles Valverde Solana Tiene el visto bueno de la supervisora del circuito Y de la señora directora del Jardín de Niños del Roble Votación a la terna número 1, María de los Ángeles Valverde Solana Votación Unánime, aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Terna número 2, María Gabriela Sinfonte Fernández Votación Unánime, aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Terna número 3, Karen Simena Rico Aguirre Votación Unánime, aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Terna número 4, Rebeca Aria Figueroa Votación Unánime, aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Terna número 5, Suheydi Núñez Torres Votación Unánime, aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Ministerio de Educación Ministerio de Educación Pública En concordancia con el artículo 41 y 43 de la ley 2160 Ley Fundamental de Educación Procedo con la remisión de los miembros para la Junta de Educación de la escuela El nombramiento de dos personas Terna número 1, Evangelista Trejos Calero Ronnie Obando Obando, Gerardo Espinosa Rosales Terna número 2, Gerardo Espinosa Piña, Juan Gabriel Chacón Barquero y Fabiola de los Ángeles Medina Muñoz Firma la señora directora y tiene el visto bueno en la supervisión del circuito Votación Terna número 1, Evangelista Trejos Calero Votación Unánime, aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Terna número 2, Gerardo Espinosa Piña Votación Unánime, aplicación del artículo 45 Definitivamente aprobado Continuamos Acto de juramentación Creo que están los miembros Del Jardín de Niños de Afraicaciano Juráis a Dios y prometéis a las instituciones educacionales y pueblos de Puerto Arenas Respetar, cumplir las leyes y reglamentos Servir como honor y lealtad a las obligaciones de vuestro destino Si así lo hicieras, que Dios os lo premie y si no, que él y las instituciones educacionales y el pueblo de Punta Arenas Os lo reclamen, están debidamente juramentados Solamente, gracias Ya nosotros estamos llegando al final de esta sesión ordinaria número 35 Cuando el reloj oficial, acá dentro de este salón de actos Indica que son las 9 de la noche con 3 minutos Nosotros estamos llegando también a la finalización de nuestra transmisión Y agradecerles Hoy hemos tenido dos situaciones particulares La renuncia de la presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación A raíz de una resolución de la Sala Constitucional Y también hemos tenido la designación a la orden de mora de la señora Sinia Soto Mora El próximo miércoles 30 a partir de las 9 de la mañana Según se nos informó Somos Radio Puerto TV Somos la forma diferente de hacer radio Agradecerles por habernos permitido ingresar en sus hogares Usted ha tenido todo el detalle Todo lo que usted necesita conocer Con relación a esta sesión ordinaria número 35 para todos Muy pero muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video